En la actualidad, en el Sistema de Identificación Automático AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil se hallan más de 930 millones de impresiones dactilares, que corresponden a casi 42.500.000 colombianos. Estas 930 millones de huellas, 17.069.076 corresponden a menores entre los 14 y 17 años de edad y 3.108.226 corresponden a niños entre los 7 y 13 años. La información biométrica de los menores es tomada en el momento que estos realizan el trámite de su tarjeta de identidad de primera vez a los 7 años de edad o su renovación desde los 14 a los 17 años.